Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Alex, la sumativa. Si quieres saber cuáles son los mensajes de origen, sígueme en el video, dale like, suscríbete al canal, prende mi campana de notificaciones. Ok gente, mientras hacemos el intento de subir esas gradas sin caernos, te voy a hablar de... Los cuatro dones que tiene un ser humano, que es esencial que descubras. Entonces, el don número uno, es de enseñar. Hay gente que es buena enseñando a otra gente, a niños, a las personas que más necesitan aprender. Entonces, si tú sabes que ese es tu don, exprésate, úsale para crear la vida que quieres. Y mientras vamos en camino, al lugar donde tenemos que ir, te voy a hablar del don número dos. El don número dos es de comunicar. Saber usar tu palabra, tu expresión, para llegar a otras personas, para levantar, motivar, para poder expresar tu punto de vista en muchas cosas y que ese don de comunicación te ayude a que te abra muchas puertas en trabajos, con relaciones, con diferentes experiencias en la vida. Y gente, el don número tres es el don de liderar. ¿A qué me refiero con esto? Vamos, te explico. Que tú te vas a dar esas habilidades a que tú puedas levantar o llevar o ayudar a unir a esa gente, ya sea un pequeño grupo, ya sea una comunidad, ya sea una organización. Pero te va a poner en esas circunstancias, en esos momentos en los cuales tú puedes expresar tus habilidades, ser unido y unir a ese grupo de personas para una causa, para un propósito. La última parte del video lo vamos a grabar aquí, mi gente, en esta área. Y gente, el cuarto don que Dios te da es el don de manifestar. ¿A qué me refiero? Que mucha gente puede visualizar, puede intuir, puede sentir algo bueno o malo que va a ocurrir. Eso es un don. Tienes que descubrir cuál de esos eres tú, cuál de esos es tu don, con cuál de esos te identificas y usarlo para tu beneficio. Y para terminar, gente, espero que este video les haya motivado, les compartí los cuatro dones que un ser humano tiene que saber encontrar o es esencial que utilices porque te va a ayudar en cualquier experiencia, cualquier negocio, cualquier trabajo.